El día de mañana invito a todos los citacuarenses a que nos acompañen a presentar el informe de gobierno, el segundo informe del estado que guarda la administración municipal. Este se llevará a cabo a las 12 del día, será transmitido por redes sociales y la intención es justamente guardar la sana distancia, exponer todo lo que hemos venido haciendo, que ha sido mucho, y también exponer cuáles son los retos que tiene el municipio de Citacuare ante la nueva normalidad que estamos viviendo. Así es de que mañana los espero a las 12 del día a través de la transmisión de Facebook en la página oficial del Ayuntamiento.